Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y como siempre deseando de todo corazón que Dios me los bendiga en este precioso y maravilloso día. Quiero agradecerles una vez más por estar conmigo en este siguiente vídeo y hoy vengo para compartirles una deliciosa agua de melón con zanahoria que es muy rica y refrescante y más para este tiempo de calor. Aquí donde vivimos hay mucho calor y siempre me gusta preparar aguas frescas para mi familia y hoy les comparto esta rica agua fresca. Aquí tengo medio melón picado, tengo aproximadamente una taza de azúcar pero el azúcar es al gusto de cada quien, cuatro zanahorias ralladas y voy a estar utilizando aproximadamente tres litros y medios de agua, es la cantidad que voy a estar utilizando para esta jarra de agua. Aquí tengo la licuadora y voy a agregar el melón en el vaso de la licuadora para llevarla a licuar. Le agrego un poco de agua y lo voy a licuar por aproximadamente un minuto para no pasarlo por un colador. A mí en lo personal no me gusta colar el melón ni la sandía y por eso me gusta molerlo muy bien. Aquí ya está molido, lo voy a agregar a esta jarra con agua. Aquí lo agrego y ahora también voy a moler la zanahoria en el mismo vaso de la licuadora donde molí el melón. Agrego la zanahoria rallada. Ustedes pueden utilizar el extractor de jugo si tienen o la licuadora. En esta ocasión lo voy a pasar por la licuadora pero es como ustedes gusten. Aquí la muelo muy muy bien porque esta sí la vamos a pasar por un colador. Aquí la paso por el colador porque tiene mucho gabazo, por eso esta sí la cuelo o la paso por el colador para que se vaya solamente el jugo de la zanahoria. Así voy a continuar hasta terminar. Aquí ya estoy terminando y aquí le agrego más agua y le voy a agregar también el azúcar. Voy a mezclar muy muy bien para que se integre el azúcar y podamos endulzar muy bien nuestra agua. Aquí ya casi está lista. Aquí la voy a vaciar a esta jarra para poder agregarle los hielos y casi está lista para disfrutar de nuestra agua de melón con zanahoria. Le voy a agregar suficientes hielos para que quede bien fresca nuestra agua. Aquí está lista. Le agrego un poco más de agua y los invito a que la preparen. Sé que les encantará. Queda muy deliciosa y muy refrescante. También los invito a que si no se han suscrito a mi canal los invito a suscribirse, a que me dejen sus comentarios ya que eso a mí me motiva a continuar compartiendo vídeos con ustedes. También los invito a que los compartan si les gustan mis vídeos y les den un dedito hacia arriba. Abajo en la cajita de información les voy a dejar el enlace del canal de Chelly y sus postres. Este es un canal donde comparto vídeos de postres, de gelatinas, de champurrados, de diferentes cosas. Los invito a que lo visiten. Estos son algunos de los vídeos que van a encontrar allí. Gracias por haber estado conmigo. Los espero a la próxima. Bendiciones, adiós.